No, ninguno de los dos ha sorprendido al mercado. Los dos, Banco de Inglaterra y Norgesban, han mantenido los tipos de interés en el caso del Banco de Inglaterra en el 5%, con un voto en contra, el de Svati Dingra, que ha apostado por un recorte de 25 puntos básicos. La política monetaria tendrá que seguir siendo restrictiva, dicen desde el organismo que preside Andrew Bailey, durante un tiempo suficiente hasta que se hayan disipado aún más los riesgos de que la inflación vuelva de manera sostenible al objetivo del 2% a medio plazo. Por cierto, que esta decisión de mantener los tipos y de seguir siendo restrictivos está ayudando a la libra, que está alcanzando su nivel más alto en los últimos dos años. El Norgesban, por su parte, deja el precio del dinero en el 4,5%, y su previsión es que el primer recorte de tipos llegue en el primer trimestre de 2025. Por otra parte, el portugués Mario Centeno, miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, avisa de que el banco podría tener que pisar el acelerador ante la posibilidad de que la economía y la inflación sean menores de lo que habían previsto. La semana pasada, Christine Lagarde insinuó que habría que esperar hasta diciembre para ver otro movimiento en los tipos de interés. Sin embargo, crecen los defensores de un movimiento en octubre, como por ejemplo Philip Lane, economista jefe, que habla de mantener la opcionalidad sobre una rebaja en el próximo mes. Las ventas de automóviles nuevos en la Unión Europea caen más de un 18%. En agosto se van a su nivel más bajo en tres años. Debido a las pérdidas de dos dígitos que han registrado los principales mercados Alemania, Francia e Italia. Son datos que ha facilitado la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles. El crecimiento de las ventas de vehículos eléctricos también se ha desacelerado en parte, debido a las políticas divergentes sobre incentivos ecológicos, mientras que los reguladores han impuesto aranceles altos en un intento de evitar que los vehículos eléctricos chinos más baratos ingresen al mercado. Las matriculaciones de los tres mayores fabricantes de automóviles de Europa, Volkswagen, Stellantis y Renault, cayeron respecto al año pasado un 14,8%, un 29,5% y un 13,9% respectivamente, en un intento por impulsar el mercado de vehículos eléctricos. Berlín acordó este mes de septiembre deducciones fiscales de hasta el 40% para las empresas en sus ventas de vehículos eléctricos. Entre tanto, este jueves, el vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Zombroski, se ha reunido en Bruselas con el ministro chino de Comercio para discutir los aranceles que el Ejecutivo Comunitario quiere imponer a los vehículos eléctricos chinos. También en lo corporativo, tema bancos. Commerzbank acelera el proceso de destitución del consejero delgado tras la entrada del italiano Unicredit en su capital. Según informa Bloomberg, la directora financiera de Commerzbank, Bettina Orlop, es vista como una fuerte candidata para suceder a Manfred Noff, aunque el banco también ha dicho que evaluará a candidatos externos con la ayuda de una firma de cazatalentos. Noff anunció justo antes de que se hiciera pública la compra del 9% del italiano Unicredit en Commerzbank que no seguiría otro mandato cuando su contrato finalice a finales del próximo año. Aunque no se ha fijado una fecha potencial para el inicio del nuevo sucesor de Noff, enero del próximo año podría ser una posibilidad. Entre tanto, el Consejo Ejecutivo del Banco Alemán sigue revisando opciones sobre cómo responder al movimiento de Unicredit, incluida una posible estrategia de defensa. Pues bien, en una entrevista con un diario italiano, el consejero delegado de Unicredit, Andrea Orcel, ha dicho que de momento descartan lanzar una OPA por el alemán Commerzbank. Sería un acto agresivo. Seguimos en el 9% y seguiremos ahí por el momento. Y también hemos escuchado hoy al máximo responsable de otro banco italiano, de Intesa San Paolo. Es Carlos Messina que elogia al responsable de Unicredit, Andrea Orcel, por la operación. Solo son palabras de elogio por esa diversificación del negocio del banco italiano. Y por cierto, que el Bundesbank prevé que la economía del país se estanque o caiga ligeramente durante el tercer trimestre, ya que continúa la fase de debilidad y de aguas difíciles, aunque el Banco Central Germano descarta una recesión significativa, amplia y duradera. El regulador holandés de competencia quiere más poder para investigar acuerdos a su propio nivel. Y lo ha decidido un día después de que los reguladores antimonopolio de la Unión Europea dijeran que no iban a tomar medidas contra la contratación por parte de Microsoft de personal de la startup de inteligencia artificial Inflexion. En un comunicado, la Autoridad de Consumidores y Mercados de los Países Bajos señala que está por ver si ese acuerdo tendría consecuencias negativas para los consumidores y las empresas del país. La capacidad para evaluar los efectos de este tipo de adquisiciones y evitar el poder de mercado no existe en este momento. Por otra parte, los reguladores antimonopolio de la Unión Europea han iniciado este jueves un procedimiento para garantizar que Apple cumple las normas históricas que le obligan a abrir su ecosistema cerrado a los rivales. Media for Europe, la antigua Mediaset, gana 104,7 millones de euros hasta junio, es un 20% más. Y unos ingresos netos consolidados de más de 1.476 millones, un 7,8% más que los 1.396 millones de los seis primeros meses de 2023, gracias en parte a un aumento de los ingresos brutos de publicidad del 6,7%. Además, el beneficio de explotación, el EBIT, del grupo alcanzó los 136,3 millones hasta junio, un 12,7% más. En concreto, en Italia creció un 53,5%, mientras que en España cayó un 6,6% hasta los 76,3 millones. Otra sobre medios, el imperio alemán Axel Springer se va a dividir en dos tras el acuerdo alcanzado con la firma de capital privado KKR. Los negocios de anuncios clasificados de Axel Springer, que son rentables, se van a convertir en entidades independientes bajo la propiedad mayoritaria de las empresas estadounidenses KKR y CPP Investment. Las dos partes habían llegado a un acuerdo este verano para dividir al gigante de los medios, un acuerdo que valora el conjunto de la empresa en 13.500 millones de euros, con el negocio de los anuncios clasificados representando unos 10.000 millones. Esto supondría aproximadamente el doble del valor dado al grupo cuando KKR entró como inversor estratégico hace cinco años, en un acuerdo que precedió a la salida de Springer de la bolsa en 2020. Y otro gigante, en este caso inmobiliario, Dolce Bonen, se dispara más de un 20%. Se ha conocido que su matriz, Bonovia, ha iniciado conversaciones para hacerse con el 100%. El acuerdo incluirá, según han dicho las empresas, una oferta de Bonovia a los minoritarios, a cambio de una nueva emisión de acciones de la nueva firma, ya totalmente unida. También prevé el pago de una compensación anual durante la vigencia del acuerdo. Actualmente, la matriz, Bonovia, tiene cerca de un 87% de los títulos de su filial, pero ahora quiere la totalidad. Actualmente, la firma cuenta con una capitalización bursátil cercana a los 10.870 millones. Ahora todo está en el aire, a la espera de que las juntas de ambas compañías se acuerden y se reúnan en diciembre, cuando se espera que puedan sellar ese acuerdo. Recordemos que Bonovia adquirió Bonen en el tercer trimestre de 2021. Expansión y ciclo. Cierre de mercados. ¡Gracias! 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 Y apuntes en clave más doméstica, el Tesoro Gema ha colocado 5.562 millones en su última emisión de septiembre. Lo ha hecho recortando el interés ofrecido a los inversores. Fíjate que las últimas emisiones que lleva realizando el Tesoro lo hace recortando el interés ofrecido a los inversores, pero aún así las subastas del Tesoro siguen despertando el interés de los inversores. La subasta de este jueves, la última emisión de septiembre, ha sido en deuda a medio y largo plazo. La demanda conjunta en esta subasta no ha llegado a duplicar lo finalmente adjudicado. Las solicitudes han superado ligeramente los 9.700 millones de euros. Y en línea con el recorte de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo de la pasada semana de 25 puntos básicos, el Tesoro Público Español también ha ido recortando la remuneración que ofrece a los inversores. En conjunto, la estrategia de financiación del Tesoro para este ejercicio para 2024 prevé unas necesidades de financiación nueva de en torno a los 55.000 millones para este año, lo que supone una reducción de 10.000 millones respecto a las necesidades de financiación del Tesoro en 2023. Y el Gobierno va a actualizar sus previsiones para crecimiento del PIB después de las revisiones al alza que ha hecho estadística. Así es, lo ha señalado este jueves el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Las últimas previsiones del Ejecutivo, actualizadas el pasado mes de julio, apuntaban a un crecimiento de la economía española del 2,4% este año y del 2,2% en 2025. Pero ahora, después de que el Instituto Nacional de Estadística haya dado a conocer que el crecimiento del PIB fue mayor del esperado entre 2021 y 2023, el Gobierno probablemente volverá a elevar sus proyecciones para la economía, en línea con la actualización que están realizando organismos nacionales e internacionales. El ministro ha destacado que España ha crecido más de lo que se anticipaba y que la economía española se recuperó antes de la pandemia. Radio InterEconomía, información económica con rigor, veracidad y profesionalidad. Nuestros oyentes son lo que escuchan. Estrictos, precisos, honestos, competentes y capacitados. Dí que nos escuchas. InterEconomía, la radio que se identifica con sus oyentes. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. Está pasando. Te lo estamos contando. Inversión y finanzas a tu alcance. Capital InterEconomía. De lunes a viernes a las 7 de la mañana en Radio InterEconomía. Sí. Con una simple llamada al 679 48 2040 puedes ponerte en contacto directo con el experto en seguros José Luis García Ochoa, revisar todas tus pólizas y beneficiarte de grandes promociones. No lo dudes. Llama al 679 48 2040. Consigue la mejor atención, el mejor servicio y los mejores precios. Confía en un profesional de seguros con 30 años de experiencia. Llama a José Luis García Ochoa al 679 48 2040 y rentabiliza tu dinero. Desde la Fundación La Caixa lanzamos la convocatoria de acción social en el ámbito rural para impulsar proyectos que generen oportunidades en el territorio y contribuyan a frenar la despoblación. Si eres una entidad social, infórmate sobre cómo presentar tu proyecto del 16 de septiembre al 15 de noviembre en fundacionlacasha.org. La consultoría empresarial del futuro ha llegado y su nombre es Caracter. Te ayudamos a conseguir los mejores resultados de negocio utilizando la tecnología de vanguardia y el mejor talento. Es tiempo de mirar hacia el futuro y combinar progreso, impulso y talento. Es tiempo de Caracter, la consultoría tecnológica para el sector financiero y de seguros. Visita caracter.es, la primera con Q. Si el problema es el cambio, la solución es cambiar. ¿Te unes? InterEconomía. 30 años contigo. InterEconomía. 30 años con la información económica más profesional y precisa. 30 años de experiencia. Misma filosofía. Siempre con la actualidad económica. InterEconomía. 30 años de rigurosidad informativa. La radio de los negocios. InterEconomía. 30 años contigo. Radio InterEconomía. La radio de los negocios para estar bien informado. Pasan casi 28 minutos de las 4 de la tarde, una hora menos en la comunidad canaria. Y vamos a hablar unos minutitos del mundo de los seguros, de las corredurías de seguros y de lo importante que son y el papel que cumplen para que nosotros, los ciudadanos, estemos tranquilos a la hora de cuando sufrimos un percance. Cuando tenemos problemas con el mundo de los seguros, que pueden ser complicados, difíciles. Bueno, vamos a hablar. Tenemos que hablar. Bueno, vamos a hablar.